¡Buenos días, gente! Ahora os actualizan un poco y os conto de bien, pero acabando de llamar el telefonillo, que vienen a entregarme el pedido del hipercor, estoy salada en casa, ¿vale? Y tengo que poner todo yo. No me hace esto gracia. Testación de gracia a ti, porque a mí no. 15-20 minutos después he terminado de recoger toda la fucking compra. Y lo primero que voy a hacer es cerrar todas las puertas de mi casa y enchufar el aire, que no son ni las 11 de la mañana, pero es que de verdad, es que esta la voz es horrible. Me estoy asando, estoy sudando ahora mismo. Literalmente es el botón de la gloria. Me voy a poner un vaso de agua con hielo ahora mismo. Y así, parece que tengo el pelo súper largo, pero en verdad no tanto. Bueno, sí que tengo largo, pero no tanto. Bueno, eso. Os voy a contar un poco qué tal después de haber recogido yo solo el pedido del hipercor, que mis padres son muy graciosos. Lo ponen ahora a ser las que no están. Luego le toca a las mendas recogerlo. Pero bueno, me he apuntado cosas, porque os quiero contar cosas, entonces para que no se me olvide, porque llevo unos días, unas semanas, que en fin. Antes de nada, os quería hablar, porque a mí en verano me encanta leer, porque es cuando yo realmente tengo tiempo. Y entonces, en plan, yo soy la típica friki fan de los libros de amor. Me encantan, lo siento. O sea, es que yo amo. Entonces, os vengo a decir, pues me estoy leyendo ahora, porque me hace muchísima ilusión estas cosas. Y si me queréis recomendar libros o lo que sea, yo estoy más que encantada. Tengo bastantes libros por leer. De hecho, he pensado, cuando tenga tiempo, porque es que dije que en verano iba a subir mogollón de vídeos, pero es que con el trabajo y lo que os voy a contar ahora estas cosas, literal, no tengo tiempo. Entonces, voy a ir subiendo de poco en poco cuando pueda y hasta no me voy a dar mal tampoco, porque hay que tener prioridades. Entonces, supongo que hay algún vídeo de los libros que me he leído durante estos meses y eso. Pero bueno, os voy a enseñar cómo estoy leyendo ahora. Que es este, es Seremos Recuerdos de Elizabeth, que es la segunda parte de... La primera parte es Fuimos Canciones, la segunda es Seremos Recuerdos. No me acuerdo cómo se llama exactamente la saga. Bueno, de la saga Canciones, pues me estoy leyendo el segundo, que me terminé el primero hace nada. Y ya pues me empecé ayer el segundo. Llevo eso, sin más, la verdad. Tampoco he tenido mucho rato. Llevo 145 páginas. Ya os digo que no tengo mucho rato, sobre todo leo tipo de camino al trabajo o en el bus, porque tengo como una hora de trayecto hasta el trabajo. Entonces, aprovecho a leer y por las noches cuando llego a casa y así. Me está gustando mucho el primero. Es que si me ha pasado con el primero, bueno, yo creo que estos os los contaré en el vídeo de los libros, porque si no se va a hacer muy largo. Pero me está gustando mucho y ya os daré mi opinión en el vídeo que hago de los libros, que ahí me podré explayar más. Así que eso, esta es mi lectura actual. Va a empezar mi cuarta semana de trabajo ya, en plan, ya llevo como casi un mes, o media de una semana, pero bueno. Una semana y un día, básicamente. Estoy súper bien, en plan, no sé, amo a mis compañeras, son súper, súper majas, lo que os dije, tampoco. Os trajo mis sueños, pero está bien, me gusta. Obviamente me canso, pues como con cualquier trabajo. Pero de verdad es que mis compañeras lo hacen todo mejor, en plan, si tienes buenas compañeras, es que todo es mejor. Y claro, es que también me lo paso bastante bien, en plan, hay ratos que me lo paso muy bien. Pues hoy me toca trabajar de 3 a 9, encima es viernes, seguro que hay un montón de gente. Entonces, a ver qué tal, mañana me toca ir de partido, que es que me voy a morir. Mañana me toca ir de 1 a 10 de la noche, con una hora para comer. ¿Sabéis cuánto tengo una hora para comer? De 5 a 6, en plan. Pero bueno, no pasa nada. Y eso, ahora son las 10.45, me dispongo a hacer una cosa de Erasmus. Porque es que de verdad llevo más con Erasmus, en plan, sé que antes de los vídeos os dije que ya te lo tenía todo, no sé qué. Bueno, pues es que ahora estoy con el tema de la resi, que tengo que firmar cosas, envidiar cosas, tal. Ya os contaré bien, porque quiero hacer un vídeo también, como de los procedimientos previos antes de irme de Erasmus, ¿no? Entonces ahí os contaré todos los papeleos que tengo que llevar, todas las cosas que tenéis que tener en mente, lo que no os tenéis que olvidar. Entonces ya os contaré el tema resi. Ya la tengo, pero estoy ahí firmando contratos y mierdas. Hoy quiero mirarme vuelos ya, porque ya que tengo la resi confirmada quiero empezar a mirar vuelos. Estoy súper emocionada, en plan, sé que voy a llorar como una magdalena, porque literalmente mi vida está aquí. Pero también espero que sea una experiencia muy guay y la verdad es que tengo bastantes ganas. Pero bueno, no sé, no sé cómo irá, espero que bien, no lo sé. Ya os haré un vídeo, ya os contaré todo. Pero sí que quiero mirar algunos vuelos, entonces a lo mejor ahora me pongo 10 minutos a mirar vuelos. Y luego he de deciros que he empezado ya a estudiar la recuperación. Os dije que voy a empezar el 1 de julio, pero bueno, eso fue imposible. También merecía mis días de descanso. Empecé esta semana, que estamos a día 22, pues empecé el 10 y algo, el 16, el 15. No sé, como la segunda quincena. Me queda aún un mes y 10 días, creo que me queda tiempo de sobra. Pero como tampoco tengo tanto tiempo, porque literalmente en el trabajo me ponen los errores que quieren. Es decir, hay días que puedo ir por la mañana, días que puedo ir de partido, días que puedo ir por la tarde. Entonces es un caos. Tampoco tengo tiempo como excesivo para estudiar, entonces yo estoy yendo poco a poco. Que es que el día cuando empecé lo subí a mi cuenta secundaria y mis amigas en plan, pero ¿qué haces empezando ya? Y yo pues es que quiero ir poco a poco porque no tengo tiempo, me frustra tener una recuperación, no me quiero llevar nada a Alemania pendiente. Prefiero ir poco a poco a luego pegarme la matada o frustrarme porque no tengo tiempo a entrar al trabajo y esto. Entonces quiero ir con calma. Ahora voy a firmar una cosa de la resi, después me voy a poner a mirar vuelos y sobre las 11 o así me pongo a estudiar una orilla o así. Porque a las 12 ya me tendré que empezar a acicalar, a las 12 y media tendré que comer. Porque a las 1 y media o así tengo que salir de mi casa porque entro a las 3. Entonces eso chicos, eso os cuento. Pues acabo de firmar ya como mi contrato de alquiler que yo lo he enviado. Tuve que pagar el otro día como una fianza que te devuelven tipo al final eras pues tipo pues para que no hagas nada ni no pasas nada supongo. Te incluía tipo toda la ropa de cama, dredones, etc, etc, etc. Y luego 25 euros por un kit de cocina o ya salte a un plato estas cosas. Entonces yo cogí los dos, entonces pagué lo que es la fianza y luego 65 euros de estos kits. Y ahora como que me han enviado un correo de que me he pidiendo mis disculpas de que el kit de lo que es la ropa de cama y todo eso ya viene incluido en lo que es el alquiler. Entonces me van a devolver los 40 euros. Oye, que tal tenerlos bienvenido. Pero no se podían aclarar un poquito. Pero bueno, en fin, me voy a poner a mirar un poco de vuelos, solo 10 minutos y me pongo a estudiar. Porque es que al final hoy voy a estudiar media hora. Que son las 11 y 8, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. Y os juro que no me está haciendo gracia. Porque es que no estoy encontrando nada barata, en plan está todo hiper caro. A ver, es verdad que es tarde, en plan que queda un mes y medio. Pero, tío, que es que no me baja nada de 120. O sea, es que no sé qué hacer. Fatal, fatal. A ver, es que antes no lo podía coger porque no sabía qué día tenía que ir, ¿sabes? Bueno, pues ya acabado de estudiar. Que literalmente he estudiado 20 minutos. Estoy súper enfadada. Porque me he pegado 40 minutos. Buscando buenos. Todo súper, súper, súper caro. Y dice que él lo va a encontrar súper barato. Y digo, pues tira, tira. A la semana lo encuentras hoy. Entonces, a ver qué encuentra él. Pero hemos encontrado una... Literalmente una mierda. Y estoy enfadada, tío. O sea, es que no quiero pagar tanto dinero, ¿sabes? O sea, como... Y encima no puedo estudiar una mierda y me frustro, tío. Porque es que pienso que me queda un cojón. En plan, un cojón de cosas. Solo me queda un mes. Y si voy a ir al ritmo que estoy yendo de media hora por día, pues obviamente no voy a llegar. Como comprenderéis. De hecho, pensaba salir mañana. Cuando salga de trabajar, pensaba salir de fiesta. Pero estoy pensando en no salir para aprovechar el domingo y estudiar. En plan, sé que estoy loca y que estoy en verano. Pero es que, tío. Os juro que me estoy agobiando. En fin, o sea, es que... No sé qué hacer, chicos. Encima son las putas doce y media. Estoy preparando. Bueno, estoy maquillando. Voy a comer ahora a la una. Tío, a la puta una. O sea, es que la una, ¿eh? En fin, o sea, es que... Qué mal, chicos. Qué mal. Creo que este hombre, de verdad, encuentre algo, ¿eh? Súper barato. Encima, claro, es que literalmente solo me voy a poder llevar una maleta de 20 kilos. Porque es que si no ya los precios son... En fin. Yo no sé cómo me voy a llevar en una sola maleta. Las cosas, o sea, es que no lo sé. No me va a caber nada. O sea, es que el tema de la maleta va a ser gracioso, la verdad. Encima hace muchísimo calor. Tengo que ir en bus a trabajar y, de verdad, no me apetece nada. Pero nada, nada. Oye, de verdad, eso es muy pesada, ¿eh? Pero es que os juro que me he deprimido, en plan... Qué bueno, chicos. Voy a preparar de... Sabéis terminar de prepararme. Pues ya estoy. Joder, como estoy tratando por un ser, ¿eh? Es increíble, ¿verdad? Que me voy a comer, literalmente. Bueno, tengo que preparármelo. Bueno, no sé qué me voy a hacer. Creo que mi madre dejó como a mitad hacer una ensalada de pasta. Pero tengo que añadir cosas. Y entonces voy a proceder a añadírselas. Literalmente tengo media hora, o sea que voy a comer. En verdad, cualquiera diría que yo no voy a trabajar con estas pintas. Pero es que, claro... Ahora sí. En realidad hace muchísimo calor como para ponerme otra cosa que no sea un vestido. Que, por cierto, me acaban de enviar los horarios de agosto del trabajo. Y la última semana de agosto y la primera de septiembre están en la misma semana. Entonces también me han enviado como la primera de septiembre. Y justo el 3 de septiembre, pues cae en sábado de esa semana. Y los sábados yo siempre trabajo y normalmente repartido. Porque los días que más gente hay... Pues me han puesto a trabajar cuando tengo examen. Plan, a las mismas horas. Entonces, claro... Ahora voy a tener que decirles que... Que me cambien las horas. Plan, que puedo trabajar, pero... Coño, el examen es lo primero, ¿sabes? Hola. Ya he terminado de trabajar. Ahora estoy en un restaurante. Porque mis padres han decidido ir a la cena y me han dicho que quieres venir yo. Así que estoy de nuevo. ¡Gracias!